¿Sabías que hay pornografía para ciegos? La canadiense Lisa Murphy lanzó una revista llamada Tactile Minds que básicamente es una revista pornográfica para ciegos que funciona por medio del braille y tiene un costo de 230 dólares el cual incluye imágenes desde pechos hasta penetraciones. ¿Tú sabías que cuando un hombre ve pornografía no se fija tanto en la penetración? Se fija más en los gestos que hace la mujer al momento de tener relaciones. ¿Tú sabías que el porno lésbico es la categoría preferida de las mujeres en los sitios pornográficos? ¿Sabías que el porno gay masculino es la segunda categoría que más ven las mujeres en los sitios de pornografía? El porno gay masculino es la segunda categoría que más ven las mujeres en los sitios pornográficos. La primera película pornográfica con créditos se filmó en 1971 y se llama Boys in the Sun. ¿Sabías que existe una revista dedicada exclusivamente al estudio de la pornografía y se llama Parn Studies? La primera modelo de Playboy fue Marilyn Monroe.